¿Pero todo se puede compa Eduardo o qué? ¿Todo? Uh compa, con billetes olvídese Con billetes baila el mono entonces Y eso hay que darle regalitos o como está la cosa ahí Si compa, pues que está difícil la situación también para ellos Si no agarran regalitos pues simplemente demoran de andas ¿Qué está pasando en el rancho? Se está perdiendo el respeto Los pollos desaparecen y al mes aparecen muertos Qué raro porque la granja la cuida un abuelo y nieto Si el que va a cuidar se duerme, déjenlo, no le hagan ruido Mucho ayuda el que no estorba, el dicho es muy conocido No más que cierre el hocico, pa' no escuchar sus ronquidos Y es que en la granja trabaja más el abuelo que el nieto Aunque el joven tiene fuerza, no le entra, se queda quieto Si sabes que no la cuajas, ni pa' que te empeñas nieto Y qué lástima porque el rancho es bonito, oiga Lo malo es que en esa granja faltan muchos huevos Andan perdidos Los gallos y las gallinas no paran el cacareo En donde están sus hijitos, exigen respuesta luego Si nadie aplica justicia, van a pelear por sus huevos O sea, los futuros pollitos Toda la gente del rancho, le está llorando al chavito Que Dios lo tenga en su gloria, pero no se hagan tontitos Siguen faltando en la granja, más de cuarenta pollitos Aunque el nieto deje el puesto, no creo que vuelvan las crías Pero eso obliga al abuelo, a emplear un mejor vigía El plebe mejor que vaya, a ver gaviotas de día Lo madrugano Bueno, units de jegos El gato vino me 아니라 Buenas noches ¡Ahí lo病! Bueno, bueno, bueno Mi abuelo Mi abuelo Gracias.